Hola, ¿cómo están ustedes? Yo estoy acá intentando hacer este live. Uno de los mejores días porque viene una mujer amorosa que me está arreglando mi casa con su hija que me la conectó gracias a estos live de Facebook. Así que ustedes me refieren gente y todo y es muy bueno. Bueno, quiero hablar hoy de muchos mensajes que he recibido de ustedes. Me doy cuenta que ustedes no entienden el concepto que yo les quiero decir a ustedes con el tema del alma gemela. Todo el mundo se cree que se encontró su alma gemela porque a alguien le gustó mucho, se conectó mucho, ay sí, sentí una conexión muy grande, es mi alma gemela. Bueno, si es tu alma gemela, asegurate que ese hombre se va a ocupar de conectarse contigo. No es, las mujeres me escriben y me dicen, ¿qué hago? Lo perdí. No, no, vos no perdiste nada. Si no lo tenés es porque a él no le interesa. A él no le interesa. No es tu alma gemela, puede ser tu fantasía. A veces el rechazo genera ciertas cosas muy extrañas en la mente de las mujeres. Vos, por un hombre, no tenés que hacer absolutamente nada más que recibirlo. No tenés que perseguirlo, no tenés que intentar golpear la puerta para que él te dé atención. Solamente si le pusiste los cuernos, entonces puede ser que sí, que tengas que hacer ese trabajo. Pero si vos te portaste bien, hiciste las cosas bien, él es el que se tiene que te acercar. Ustedes creen en el alma gemela y en el alma gemela. Uno puede tener una conexión con una persona y eso no significa que sea tu alma gemela. Les expliqué que es un amor mutuo, no de uno, que no se va y no desaparece. Mutuo. ¿Escucharon bien la palabra? Mutuo. No de una persona. Entonces, por favor, cuando ustedes me están escribiendo estas cosas, es decir, me estoy dando cuenta que todo lo que me escriben es lo mismo. O me escriben, ¿qué hago que mi esposo no quiere tener sexo conmigo? Ya les dije, si tu esposo no quiere tener sexo contigo, no está cumpliendo con su parte del negocio que se comprometió. Eso es en contra de todo. Desde el punto de vista religioso, eso es como sería algo para poder divorciarte. Y no puedes hacer más nada que comunicárselo y tomar consecuencias de si eso no sucede. Cuando ustedes me hablan, cuando ustedes me hablan a mí de que estos hombres que eran sus almas gemelas y que desaparecieron en el monte y nunca más volvieron a aparecer, no eran sus almas gemelas, perdónenme. Era una cosa que les pasó a ustedes con ese hombre. ¿Ok? Así que que ellos hagan su actividad y su movimiento. Le firman un papel que hasta el hombre más pasivo del mundo, si ustedes son su alma gemela, no va a poder resistirse a volver. Porque es, tu alma gemela sos vos. Es como un brazo. ¿Quién se va a cortar un brazo? ¿Quién va a dejar un brazo en otro lado? De alguna manera se va a volver a traer contigo. No va a poder zafarse. No va a poder zafarse. Si ya les comenté con mi ex marido, estoy hasta mirando a ver si es mi alma gemela. Por las ciertas características que le expliqué. Primero es un amor a primera vista, mutuo. A ver la palabra, entendido, mutuo. No yo me enamoré a primera vista y el otro me respondió. No, es mutuo. ¿Ok? Es un amor que no se termina, no tiene nada que ver con el espacio ni con el tiempo. Cualquier cosa, si este hombre es su alma gemela, de todos ustedes que me escriben estos emails, que venga, veremos ya, ¿volverá? Volverá. Pero ustedes, mientras tanto, hacen su vida, disfrutan, se cuidan, son felices, punto final. No hay más nada que hablar. ¿Me entienden? Bueno, ahora voy a pasar a saludar y a ver qué. Patricia, buenos días. Isabel, buenos días. Ana, César, no sé cómo pronunciar. Sí, César. La extrañé, no he visto sus transmisiones en live, la quiero mucho, doctora. Bueno, acá están mis transmisiones, míralas. Están ahí siempre. Wow, qué bueno escuchar eso completamente, qué papel tienen las amantes. Las amantes tienen un papel de miércoles, que es eso, el amante. Es decir, el tipo está con la esposa y a vos te tiene de amante si sos una vagina barata y encima estás metiéndote energéticamente en una deslealtad, estás traicionando a una mujer, tu hermana mujer, estás haciendo una cosa terrible para la sociedad y además te estás dejando usar como un trapo sucio, por lo cual un amante no tiene nada. Un amante es una muy mala posición para tener. Patricia, gracias, ojalá sea así, doctora. Hola, doctora. Mira, no desees nada, Patricia, ni siquiera desees que vuelva. Ni desees, vos le pedís a Dios y al universo que te mande tu alma gemela, pero no le pedís, quiero que me mandes a mi alma gemela que se llama Juan Pedro de los Palotes, ¿ok? Esa es tu decisión, vos creés que es, pero vos no sabés quién es y vos tenés que dejar ir y soltar. Ok, hola, Lu, ¿cómo estás? Hola, Patricia. Bueno, cuando leo lo que me escriben es como me vuelvo loca, digo, no puedo creer que después de todos los meses que estamos hablando me hagan estas preguntas. El hombre tiene que tomar la acción, repitan conmigo, el hombre tiene que tomar la acción. No, no, ustedes, ahí toco la puerta, sos mi alma gemela. No, 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 para nada, ¿ok? Muy buenos días, doctora, estoy llevando el libro de reglas espirituales de las relaciones, ahora lo entiendo un poco mejor. Bueno, perfecto, ya leíste ese libro, el libro de Kabbalah. Exacto, es así, es así. Yo hace años que me di cuenta de eso. La mujer es la manejadora, el hombre es el empleado y vos tenés que contratarlo al tipo. Si el tipo no es un buen empleado, no lo querés contratar. ¿Qué querés contratar? ¿Un alma gemela que no le interesa hablar contigo ni hace nada? Si tiene que volver, que vuelva y si no, que me deje vivir tranquila. Pero claro, exacto, que sea lo que Dios quiera. Y cuando nos agarra el dolor y la angustia femenina, porque la máquina esta está hecha de esa manera, tenemos que controlar esas emociones estériles que tenemos. ¿Me entienden? No persigan a un hombre. Repitan conmigo, no voy a perseguir a un hombre. Yo valgo, tengo luz. Él es el que me necesita a mí, no yo a él. Hoy me escribió una de las chicas del Grupo de las Sinceras diciéndome de una nueva transexual que no me acuerdo cómo se llama, muy linda chica, hombre, chica, como le quieran llamar, que ahora decidió después de serse transexual femenino, es lesbiana. Y ese es el modelo de mujer a seguir para muchas mujeres. Bueno, vuelvo a repetir, dejen de querer ser lo que no son. Quieran ser lo que son, quieran ser lo que son. Quieran ser lo que son. Me encantan tus podcasts con Marco Antonio. Buenísimo, Angélica, me alegro que te gusten. Vuelva a decirme, por favor. Los hombres, uno es mujer. Uno tiene luz, el hombre necesita a la mujer, la mujer no necesita al hombre. Eso es un cuento que nos pegaron en las novelas, en la televisión. Necesitás un hombre, necesitas un hombre. No necesitamos un hombre. No perseguir a ninguno. No perseguir a ningún hombre. Yo le voy a decir lo que yo hago. Yo lo que hago es que me la paso diciéndole al otro lo que está haciendo. Casi casi como un reflejo. Le estoy reflejando. A los hombres los vuelve locos eso. Entonces, les puedo decir, mira, me escribiste este texto que dice esto y mira lo que estás haciendo. Estás haciendo esto. Y se ponen locos de remate. Porque le estoy confrontando. Yo lo único que hago es confrontar, no perseguir. Confronto. Jamás persigo. Digo, no, mira, me estás diciendo que me amás con todo tu corazón. Y después haces esto que desacredita lo que estás diciendo. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es la verdad? Me escribió una bruja, una que tira cartas y no sé qué. Me ofreció tirarme las cartas gratis porque yo dije que todavía no sabía qué iba a hacer con mi ex marido. No es que yo necesito a alguien que me diga mi futuro. Es una decisión que yo tengo que tomar y que estoy haciendo pruebas. Estoy haciendo pruebas para ver si esta persona es mi alma gemela. Eso es todo lo que estoy haciendo. Y la prueba más grande es lo que llaman en Kabbalah empujar para afuera la luz. Uno tiene que rechazar las cosas para que las cosas te lleguen con luz circundante y no con luz directa. Es decir, si alguien te dice, te amo con todo mi corazón infinito, sos el amor de mi vida, por favor, por favor, quiero volver contigo. Y vos le decís, sí, no hay ningún problema, ya está, acá estoy. Eso es luz directa. Tenés que decir, no, no estoy segura. Pum, empujás para afuera. No sé, quizá, tengo que ver. Pum, empujás para afuera. Tenés que ver cuánto está dispuesto a ser la persona para estar contigo. Tenés que hacer que esa persona se mueva y que la luz se transforme en luz circundante. Entonces en Kabbalah siempre te enseñan a rechazar las cosas. Te dan un anillo y lo rechazas. Porque lo que es tuyo es tuyo y nadie te lo va a quitar. Y lo que no es tuyo te lo va a quitar todo el mundo. Porque no es. Que vos tenés un auto, tu nombre. Ese auto está tu nombre. Nadie te lo puede quitar. Te lo podrán robar. Pero está tu nombre. El seguro te lo va a pagar. Y si no está tu nombre, no es tuyo. Por lo cual no podés hacer nada. Él piensa que así me deslumbra con sus mentiras. Los hombres no son malos, son así. Pobrecitos, le sienten algo en el minuto y después se les olvida. ¿Ok? No. Tenés que ver la consistencia en un hombre. Lo más importante es ver la consistencia de un hombre. No lo que está haciendo en ese momento, sino cuánto de consistencia tiene. Por eso les dije que yo estoy observando antes que tomar una decisión definitiva. Observando. ¿Por qué? Porque quiero ver a ver cuántas veces, cuánto tiempo sigues diciendo, pensando y sintiendo lo mismo. Y dispuesto a hacer lo mismo. Porque si no, te vas a golpear. Porque los hombres son loquísimos. Hoy están enamorados de vos y mañana de otra persona porque les agarró una chiripiorca ese día. Ese día nada más. ¿Entienden? Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola Patricia. El hombre manipula, es un vendedor, se trata de vender un negocio y vos tenés que comprarlo o no. Es tu decisión si lo compras. Si tomaron su jugo verde para aumentar la conciencia. Bueno. Mañana viene mi amiguita de Venezuela, la que escribió el libro conmigo, la que leyeron el libro de los adolescentes, viene Isabel, se las voy a presentar. Algunos tienen consistencia de sopa o agua, sí. Tenés que ver cuánto aguantan con eso. Yo a mi ex se la estoy haciendo bien difícil, bien difícil. Este, por ahora la propuesta de él es viajar, pagar todo el viaje, todo, hacer todo, poner a su propuesta es hacer todo. Ahora vamos a ver cuánto le dura y vamos a ver cuánto va a hacer. Entonces, por eso todavía no tomé ninguna decisión y no lo dije. Estoy probando, probando, ok. Y ustedes tienen que hacer lo mismo. No caer, ah, sí, ya está, no. Tienen que estar siempre mirando y observando hasta que puedan confiar en una persona. Gracias por sus palabras, bla, 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 bla. Entendamos que los hombres no es que son malos, sino que son así, pues son inmaduros, ok. No, es naturaleza. Así como las mujeres nos tendemos a desesperar y sentir y estamos ahí sufriendo como retrasadas mentales. Y es porque es nuestra naturaleza. Perfecto, Ana. Bueno, ¿les quedó clarito? No me escriban más diciéndome, él es mi alma gemela y él no quiso estar más conmigo y yo qué hago, nada. Bueno, eso es nada, ok. ¿Entendieron? Nada. Qué locura, doctora, con los hombres. Entonces siempre es cuestión de tiempo. Claro, tenés que ver cuánto les dura, cuánto...